Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. ¿Eres agricultor o ganadero? Si quieres llegar a clientes lejanos y que tu negocio sea más rentable, con tecnología es posible. Ven a FIMART, la feria de innovación para el medio rural. Del 20 al 22 de octubre en el Palacio de la Merced de Córdoba. Más info en FIMART.es. Patrocina a Adama. Diputación de Córdoba. En el Servicio Agrario de Cajasur sabemos cómo podemos ayudarte. Con más de 30 años de experiencia en el sector, te ofrecemos una amplia gama de productos financieros. Préstamos de inversión en activos fijos, agrocrédit, préstamos de campaña, seguros agrarios. Una financiación adaptada a tus necesidades. Servicio Agrario de Cajasur. Experiencia, seguridad y confianza. Cuaderno Agrario de Cajasur.es Muy buenas, bienvenidos a Cuaderno Agrario. Un espacio dedicado al sector agroalimentario andaluz. Hoy les saludamos desde la localidad sevillana de Isla Mayor, donde estamos siguiendo al detalle la recolección del arroz. Aunque esta campaña ha empezado un poco más tarde en Cuaderno Agrario, hemos sido testigos del arranque de las máquinas. Ya saben que pueden comentar todo lo que quieran a través del hashtag Cuaderno Agrario 61. Pero antes y como siempre, empezamos con titulares. Aunque más tarde de lo habitual, esta semana ha comenzado la campaña de recolección del arroz en los campos andaluces. La climatología ha retrasado estas labores de las que Cuaderno Agrario ha sido testigo desde la localidad sevillana de Isla Mayor. La producción de miel en Andalucía es un sector importante para el empleo y el equilibrio medioambiental. Atraviesa dificultades que ponen en riesgo su viabilidad, agravadas este último año por la caída de precios ante la invasión de la miel china de mala calidad y por el boicot de la industria. Ecovalia cumple 25 años. La organización líder en producción ecológica y consumo responsable ha celebrado en Luque Córdoba esta efeméride rodeada de los suyos. Muchos de sus socios acompañaron a Ecovalia en estas bodas de plata a las que tampoco faltó Cuaderno Agrario. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. Isla Mayor ha conseguido alzarse con el primer puesto en el ranking de producción de arroz a nivel nacional. Sería la guerra civil la que trajo el cultivo de este cereal, que hoy es base de la economía isleña. Ha tardado un poco más de lo habitual, pero al fin han arrancado los motores. Y con ellos, la campaña de recolección del arroz. Este año tenemos una campaña un poco tardía, debido a las lluvias tardías que tuvimos en el mes de mayo, que nos obligaron en una gran parte de toda la isla a tener que volver a secar las tierras para su buena desinfección y el buen inicio de campaña. Eso nos obligó a empezar casi un mes más tarde que años normales. Las 36.000 hectáreas de arroz de Sevilla la sitúan en el primer puesto del ranking nacional en producción y en una de las primeras posiciones a nivel mundial. El arrozal de las marismas del Guadalquivir ocupa varios términos municipales, entre los que se encuentra este paisaje. Es isla mayor y abarca el 25% de la superficie total de este cultivo sembrada en Sevilla. Sevilla, con 37.000 hectáreas y una media de unas 340.000 toneladas al año, es la primera provincia productora de arroz de España, con unas mil explotaciones agrícolas y que generan 500.000 jornales al año. En estas marismas se da además una convivencia única, la del arrozal con el cangrejo rojo. Pues la convivencia es tal que el cangrejo existe de primera hora en la campaña en la que iniciamos las inundaciones en el arroz hasta final de la campaña. Ello quiere decir que nosotros en esta zona le damos un gran valor añadido a nuestro producto y se ve de tan fácil manera que tenemos una especie en nuestro cultivo y no la eliminamos, no la erradicamos. Una convivencia, por tanto, que debe tener sus normas de entendimiento para no dañar a ninguno. Al agricultor ni le favorece ni le perjudica en sí el cangrejo. Lo que sí le perjudicaría sería un descontrol, no un control químico y un descontrol en no autorización de pesca. Eso sería una gran plaga, el cangrejo en el cultivo de arroz. La garantía de coexistencia entre ambas actividades, fundamentales para la economía de la población isleña, es solo uno de los frentes abiertos a los que deben enfrentarse los arroceros de la zona. El dragado del Guadalquivir también está en su lista de preocupaciones. La profundización de las aguas del río para la entrada de grandes buques afectaría directamente a la salinidad del agua. El dragado del Guadalquivir lo que haría es aumentar la concentración salina del río y, por lo tanto, la desaparición del cultivo de arroz, no solamente del cultivo de arroz, también de la pesca del cangrejo y de municipios de la comarca, como Isla Mayor, que basa su actividad económica en el cultivo del arroz y en la pesca del cangrejo. Sin olvidar en la lista de temas pendientes la nueva PAC, como miembro de la Unión de Pequeños Agricultores, Paco conoce al detalle las implicaciones que tiene sobre la actividad arrocera. Los agricultores estamos al final de la cadena agroalimentaria y somos el eslabón más débil. El peso que tiene la gran distribución es muy superior al de la industria agroalimentaria e infinitamente superior al de los agricultores. Por lo tanto, necesitamos mecanismos que reequilibren la cadena de valor y que permitan a los agricultores obtener unos precios justos en función de los costes de producción. La guerra civil y la posterior carencia de alimentos puso el punto de mira en las marismas del Bajo Guadalquivir, donde la fusión de las tres cooperativas existentes colocó al arroz sevillano por encima del de otras zonas productoras. Proviene de la fusión de tres cooperativas que empezaron en los años 80 y se terminó la fusión en el 2008. Las tres cooperativas ya fusionadas en lo que es hoy Beta a la Mora recogemos 13.000 hectáreas de socios y una cantidad de 120 millones de kilos de arroz cáscara. Desde la fusión montamos también un molino, una industria arrocera, y estamos elaborando ya de estos 120 millones de kilos, estamos en un 80-85% del total de la producción. Arrozúa cuenta con 100.000 metros cuadrados de instalaciones, desde donde sale este arroz hacia destinos como Francia, Albania o Kosovo. Aquí llegan los camiones y con un exhaustivo proceso de trazabilidad, el cereal llega al laboratorio, donde se trata para que obtenga el aspecto con el que lo encontramos en el mercado. Cuando nos llega el arroz nos llega aquí, y aquí lo que hacemos es blanquearlo, ¿vale? Pulirlo, empezamos a pulirlo, pulirlo, hasta obtener el calor adecuado para el mercado. Una vez transformado, se analiza la muestra grano a grano para obtener la mayor calidad del producto. Es un cuidado que se nota en el producto final, pero no en el precio, a causa de las importaciones de terceros países. El arroz que viene de fuera tenemos un problema ahí en la puerta y eso hay que contemplarlo. Los precios no creo que puedan subir mucho más de lo que están, porque tenemos... Y ese, como no lleva control, contra ese no podemos pelear. Tenemos un reto en el que, como no lo podemos controlar, se nos escapa de las manos, que es controlar las importaciones, digamos, de productos de mala calidad, que compite con nosotros en precios, pero que, por supuesto, nunca llega a la calidad que nosotros somos capaces de defender. El problema, yo creo, que viene de la cultura del consumidor de no saber diferenciar un producto de calidad con una nueva normativa y de un producto que viene de fuera, de terceros países, con poquísimos controles medioambientales y de productos. Un producto que debe su valor a estas marismas, que a partir de esta semana vuelven a estar en plena actividad para seguir sacando de su interior este valioso fruto que tanto bienestar económico y social ha traído a estas tierras. A continuación repasamos otras noticias de actualidad que nos deja la semana. Las puertas de la industria lactalis en Granada han sido el escenario de la movilización del sector caprino convocada por COAG. Protesta por la caída de precios de la leche y las maniobras de la industria para mantener esta situación. Denuncian que cuatro empresas, García Vaquero, Lactalis, Arias y Quesos El Pastor, que controlan alrededor del 70% de la leche de cabra que se compra en Andalucía, están condicionando la remuneración que reciben los ganaderos. El camino no es esto. El camino es sentarse mirándolo a la cara y que todos podamos vivir. Ellos que mantengan a su industria y nosotros, nuestro ganado y nuestra comunidad. COAG exige que se revisen al alza los precios tras dos años de desgaste económico de los ganaderos. La viabilidad de las más de 7.000 explotaciones de caprino de leche de Andalucía está en riesgo. El sector agrario andaluz asiste a Freight Attraction de la mano de 189 empresas, lo que supone un 52% más que en la edición anterior. Almería es la provincia que tendrá un mayor número de empresas representadas con 68 firmas. En el espacio reservado para Andalucía, coordinado por la Junta, expondrán sus productos un total de 104 empresas. Durante la octava edición de la feria de frutas y hortalizas más importante del país, las firmas andaluzas han tenido la oportunidad de mostrar la diversidad de productos y los sistemas innovadores de comercialización que parten de estas tierras. El paro sube en Andalucía en 8.206 personas. Estos datos sitúan a la comunidad andaluza como el territorio español donde más ha crecido el paro en el mes de septiembre. Sin embargo, el desempleo desciende en el sector agrícola. Por segundo mes consecutivo, la actividad agraria y ganadera andaluza favorece que las cifras de las oficinas de empleo no sean aún más drásticas. En concreto, este mes de septiembre se han registrado 6.295 desempleados menos en el campo andaluz. La consejera reclama más controles fitosanitarios para las naranjas procedentes de Sudáfrica. Carmen Ortiz ha participado en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y allí ha trasladado la preocupación del sector andaluz de los cítricos ante el Acuerdo de la Unión Europea y la Comunidad de Estados de África del Sur por el que se incrementan el periodo y volumen de las importaciones de naranjas procedentes de estos países. Las máquinas destinadas a aplicar fitosanitarios en Andalucía tienen hasta el 15 de noviembre para realizar su ITV. Son casi 58.000 los vehículos llamados a la inspección por la nueva normativa comunitaria. Andalucía cuenta actualmente con 33 entidades autorizadas para las mencionadas inspecciones. Los titulares pueden consultar las direcciones y tarifas en la web de la Consejería de Agricultura. A partir del 26 de noviembre, todos los equipos con obligación de inspección que no hayan pasado favorablemente la misma no podrán ser utilizados para tratamientos fitosanitarios. La Diputación Provincial de Almería ha presentado en Madrid su nueva marca gourmet, Sabor es Almería. La institución provincial ha confiado en el chef Paco Roncero para la presentación nacional del sello de calidad. Una marca que agrupa a productos ecológicos, artesanos, quesos, cárnicos, aceites, vinos, cervezas y conservas, entre otros productos elaborados en la provincia de Almería. La apicultura es un sector muy importante para la economía andaluza que ahora mismo atraviesa grandes dificultades. La climatología ha provocado una bajada en la producción y la miel china una bajada en los precios. COAG denuncia que es la industria la que está manteniendo este boicot. Conocemos todos los detalles en las cabezas de San Juan, en Sevilla. Se dice de ellas que son laboriosas, pero no menos lo son los apicultores que las manejan. El verano es temporada alta para la extracción de la miel, que requiere máximo cuidado y un equipo adecuado. El calor en Andalucía, a una hora en septiembre, dificulta el trabajo. La apicultura, única actividad ganadera trasumante que pervive, requiere atención todo el año. Llevamos las colmenas ahora, en otoño al monte. En marzo hay apicultores que las sacan para al azar. Y otros las dejamos en el monte. Yo en mi caso no las saco para al azar, yo las dejo en el monte para que aprovechen la miel de mis flores del monte. Una vez que termine la floración del monte, de primavera, pues ya las sacamos y las mudamos a girasol. Las tenemos allí 40 días, un mes, depende de la duración de girasol. Y de girasol, pues la cambiamos a algodón, nos la traemos aquí a los riegos, que hay algodón, para que tengan agua y echan aquí el verano. Ya llegando este tiempo, pues otra vez al monte. Esa es la misma historia de todos los años. La apicultura andaluza representa el 21% de la actividad en España. Un sector importante para esta comunidad autónoma, que atraviesa una delicada situación agravada por la climatología. Empieza a llover ya en esta fecha, que estamos ya al 1 de octubre. Sería lo suyo que empezara ya a llover. Para no tener que alimentar las colmenas ahora en invierno, porque si llueve, pues no hay que alimentarlas. Si no llueve, pues tenemos que empezar ya mismo a meter el alimento y ayudarle un poquito. Las altas temperaturas y la sequía han provocado una caída drástica en la producción. En algunas mieles específicas, como por ejemplo romero, azahar y mieles oscuras, puede en algunos casos llegar al 80%. O sea que se ha perdido toda la producción de ciertas mieles, no mieles claras. Y ahora estamos en la recolección de mieles oscuras y posiblemente tengamos una muy mala cosecha de estas mieles. Cuando estamos hablando de casi la mitad de la pérdida de producción en mieles de multiflora. La baja producción de miel en Andalucía debería favorecer la subida de precios. Muy al contrario, por primera vez en años, las bajas cotizaciones ponen en riesgo la rentabilidad de las explotaciones. Entendemos que una mala producción puede acarrear que esto incremente un poco el precio, porque si no hay producto, el poco que hay se pague bien. Y inexplicablemente, este año estamos contemplando que esta baja producción viene acompañada de una caída de más de un 30% en el pago a los apicultores del año 2015 al año 2016. El 80% de la miel que se consume en España procede de China. Sus bajos precios hunden los de la miel española. Los productores denuncian un boicot por parte de la industria que, de forma intencionada, paraliza la compra de miel española. Analizando lo que está sucediendo ahora mismo a nivel nacional, sí se comprende que lo que está intentando la industria es llevar los precios de los productores españoles al precio que ellos compran la miel china. Con la diferencia de calidad, con la diferencia de importancia social, porque nosotros es verdad que los apicultores pagamos nuestros impuestos en España, contratamos a nuestros trabajadores aquí en España, entonces no podemos igualarnos a este mal producto llamado miel que se trae de China. También se denuncia la estrategia de la industria para enmascarar la procedencia de la miel china, diversificando su compra a través de Portugal, Argentina y Uruguay. Lo que hay detrás de esto es que la industria de miel de terceros países, entre ellos China, está desviando la miel que trae directamente de China para dificultar cómo localizar este producto, que nosotros decimos que no es miel, sino que es un producto elaborado en la industria. Además de reclamar precios equilibrados, el apicultor andaluz aspira a que se reconozca el origen y la excelencia de su miel. Que el gobierno de España hubiera aprobado un cambio en el etiquetado para que los consumidores supieran de dónde viene, de qué país viene la miel, porque ahora mismo con el dudoso etiquetado que tenemos se podía haber cambiado este movimiento y yo creo que si los consumidores españoles saben de dónde viene el producto, podían apostar por la miel española. Trabajamos mucho con la calidad, no le echamos productos raros a la miel, siempre tenemos muchos controles los bidones, controlamos, van todos con transabilidad, de dónde sale, dónde llega. En China no sabemos dónde viene la producción de China. Las abejas realizan toda una obra de ingeniería para producir miel. Un tercio de los alimentos que consumimos depende de ellas. Son imprescindibles para los ecosistemas al permitir la polinización de los campos. Su utilidad es tanta que los agricultores ceden sus parcelas para la instalación de colmenas y la administración hace lo mismo con los montes públicos para su explotación gratuita. Lamentablemente, las abejas se reducen de forma dramática. El clima, el ácaro barroa y el uso de algunos fitosanitarios contribuyen a ello. Los productores piden apoyo. La administración no está apostando claramente por la apicultura. Por ejemplo, la administración andaluza lleva dos años con la ayuda agroambiental en su mano y no llega el dinero a los apicultores. Los apicultores llevamos dos años cumpliendo los compromisos de la ayuda agroambiental, pero todavía no hemos recibido ni un céntimo de esto. Entonces, nosotros animamos a que la administración andaluza haga un esfuerzo para que esto llegue a los apicultores y posiblemente este, que es un año catastrófico para muchas familias, ese dinero sería de vital importancia que nos llegara. En Andalucía, la miel trae sabor de azahar, algodón o mil flores. Artesanal y ecológica, su producción es una de las pocas actividades que, lejos de agotar los recursos naturales, los favorece. Cuidémosla para seguir disfrutando de sus beneficios. Les informamos ahora de cómo han evolucionado los precios de las materias primas esta semana. En el mercado de cereales continúan sin operaciones los grupos de trigos blandos panificables. En cuanto a las distintas categorías de trigo duro, también se mantienen los mismos precios de la semana anterior. El pienso, la cebada, el maíz y el girasol repiten cotizaciones. La cotización del aceite de oliva apenas ofrece variaciones. El virgen extra y el virgen mantienen iguales sus precios respecto a la última semana, por encima de los 3 euros. El lampante experimenta una muy ligera subida. La lonja de porcino de los pedroches sigue su comportamiento de su vida en sus cotizaciones, en el caso de los ibéricos puros de cebo y de los ibéricos cruzados. El ibérico puro de bellota 100% sigue sin cotización. Ecovalia cumple 25 años impulsando el valor ecológico y lo hace haciendo balance de lo conseguido y enumerando lo que queda aún por hacer. Lo ha hecho el Luque en Córdoba, un punto estratégico geográficamente, para todos los participantes que vinieron de toda España. Y nosotros, Cuaderno Agrario, fuimos allí para no perder detalle. Hace 25 años daba sus primeros pasos un proyecto que hoy es una contundente realidad, como demuestran sus más de 15.000 socios. Esta semana, Ecovalia celebraba en Luque Córdoba sus bodas de plata. 25 años con vocación de servicio que les ha impulsado al liderazgo de la agricultura ecológica. Somos líderes a nivel europeo, a nivel nacional Andalucía es la líder, con lo cual nos tenemos que sentir muy satisfechos. Además, este 25 años se ha unido de buenos propósitos y no solo lideramos la producción, sino que ya a nivel industrial hemos alcanzado unas cotas convergentes con Europa. A nivel de producción, tenemos los últimos datos donde hemos crecido un 20% ese consumo interno, que era el caballo de batalla. Estamos creciendo al entorno de nuestros países europeos, con lo cual yo creo que es muy buena noticia. El aniversario tuvo mucho de celebración, pero más aún si cabe, de mirada hacia el futuro. Desde Ecovalia defienden que la producción ecológica es el sistema de producción reglado más sostenible que existe. Y es por eso que queda mucho camino por andar. Pero no están solos. En el acto de celebración estuvo presente por parte del Gobierno andaluz el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal. Lo primero que hay que hacer es agradecer a Ecovalia este trabajo que ha hecho durante estos 25 años. Andalucía claramente lidera la agricultura ecológica en España y por sí sola es una de las zonas de las regiones de Europa con mayor potencia en esta materia justo por detrás de Italia, de todo el país. Más de un millón de hectáreas consideradas agricultura ecológica en Andalucía y además creciendo exponencialmente año a año. Tampoco quisieron perderse la celebración otras administraciones, en este caso de ámbito local y provincial. Luque es sin duda un pueblo que está muy arraigado a la agricultura, completamente al olivar. Es fundamental y formamos parte de una comarca donde tenemos un producto de excelente calidad que es el aceite de oliva virgen extra. Nuestros aceites son de reconocido prestigio internacional y la verdad que concretamente el municipio de Luque, más del 75% de toda su extensión agrícola está ocupada por oliva. En esta última década la extensión de agricultura ecológica ha crecido por encima de un 160%, lo que pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones y las administraciones trabajemos de la mano con todas aquellas personas que en su día vieron un futuro importante en este tipo de sector. Nadie quiso perderse este aniversario, y mucho menos los verdaderos artífices de los logros de la organización, los agricultores y ganaderos que un día apostaron por la sostenibilidad como base de su negocio. Empezamos en el 99 y ha sido una evolución hacia una producción limpia y una producción sin residuos, aparte de que nuestros clientes era el tipo de producto que nos están demandando. Sobre todo nuestros clientes extranjeros, centroeuropeos, ya nos demandan una agricultura como la que estamos haciendo. Comenzamos en el año 87, ganamos la medida de oro de Espoliva, y vimos que para empezar a vender en el extranjero había que buscar nuevos productos. Vimos que era una oportunidad grandísima la agricultura ecológica, vimos que era nuestra carta de presentación de que eso no iba a abrir todas las puertas, porque había un movimiento muy importante y serio en Alemania y en Francia, y entonces en el año 87 comenzamos a hacer la agricultura ecológica. Y es que la sostenibilidad y la innovación son sinónimos de rentabilidad para todos estos agricultores y ganaderos. La convivencia entre producción y protección del medio rural donde trabajan a diario es sin duda una realidad. Esto no es un romanticismo, esto no es... a ver, hay que ser profesional en todo, esto es un sistema de agricultura que hay que conocerlo bien para que la rentabilidad no baje y sea viable, porque no se trata de no hacer nada, yo pongo la tierra, no, no, no. Aquí hay que ser muy buenos profesionales, tener la mentalidad bien, trabajar mucho, pero antes de entrar y de hacerse ecológico lo que hay es que tener conocimiento y saber a dónde vamos. Sobre esos pasos que quedan por andar está fijada la mirada de Ecovalia. La organización celebra unas bodas de plata que deben suponer un nuevo impulso para potenciar el valor del sector ecológico. El sector de la producción ecológica ya es una realidad. Desde Ecovalia, la asociación que presido, pues tenemos la suerte de ser referentes, gracias al esfuerzo de todos, incluyo, vuelvo a decir, agricultores, ganaderos, administraciones que nos han apoyado, sin ello no podríamos ser. Nuestra Junta Directiva que han estado trabajando muy fuerte codo con codo y creemos que no es algo de la noche a la mañana. Estos 25 años han hecho que lideremos con más de un millón de hectáreas asociadas Ecovalia en producción ecológica, que lideremos con más de 15.500 socios y con más de 1.250 actividades industriales. Concluye la jornada de trabajo y de agradecimiento a sus socios, pero este vigésimo quinto aniversario tendrá su colofón los días 24 y 25 de noviembre en Sevilla con la celebración de la Cuarta Conferencia Europea de Elaboración de Productos Ecológicos. Una oportunidad única para las industrias ecológicas de España de acceder a la información más actual, presentada por expertos de toda Europa en nuestro idioma. Allí se seguirá hablando de futuro, de la conservación de un medio ambiente apto para las generaciones venideras y será una demostración palpable de que a Ecovalia le quedan muchos aniversarios que celebrar. Y llega el momento de decirles adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden ver este programa y todos los anteriores en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web cuadernagrario.com. Además, seguir toda la actualidad a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Ya saben que nos vemos el fin de semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal! En el Servicio Agrario de Cajasur sabemos cómo podemos ayudarte. Con más de 30 años de experiencia en el sector, te ofrecemos una amplia gama de productos financieros. Préstamos de inversión en activos fijos, agrocrédit, préstamos de campaña, seguros agrarios... Una financiación adaptada a tus necesidades. Servicio Agrario de Cajasur. Experiencia, seguridad y confianza. ¿Eres agricultor o ganadero? Si quieres llegar a clientes lejanos y que tu negocio sea más rentable, con tecnología es posible. Ven a FIMART, la feria de innovación para el medio rural. Del 20 al 22 de octubre en el Palacio de la Merced de Córdoba. Más info en FIMART.es. Patrocina Adama. Diputación de Córdoba. Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial. La piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop. El fungicida para la botritis y hongos de suelo. La nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó. Soluciones de confianza. Organizaciones de confianza. Respiración de confianza.